Estoy muy contento de volver a este club tan maravilloso, es un orgullo y una felicidad tremenda de poder volver a vestir esta camiseta, estoy muy contento y quiero hacerlo de la mejor manera. Me sirvió mucho al madurar como jugador y como persona, siento que crecí bastante en todo ámbito, como jugador y también aprendiendo muchas cosas, creciendo de diferente manera, pero me sirvió mucho y me he sentido muy bien. Bien, tengo muy buenos recuerdos acá en la U, logré ganar un campeonato acá en la SU-17, crecí bastante como jugador, el fútbol es totalmente diferente acá, se crece como persona también, así que no, me quedo con muy buenos recuerdos que tengo acá de la U, en mi proceso como juvenil, me quedo con muchos compañeros también que viví, que compartí momentos, así que muy contento de volver acá. Yo creo que el aspecto de la madurez y también en el táctico, en el crecer un poco más, sumando más minutos, me siento más maduro, con más personalidad y con mucho carácter. El paso por Serena y por la selección me ha ayudado bastante, he crecido harto, he aprendido un poco más de mis compañeros que he tenido en la selección, así que nada, solamente he venido a aportar el granito de arena y me siento muy feliz de volver acá. Mi objetivo siempre va a ser crecer como jugador, ser un gran jugador para el club, ser importante y poder aportar lo máximo, ganar cosas grandes con los, bien sumar minutos, consolidarme acá en un club grande, espero hacer la mayor cantidad de goles y aportar lo máximo al equipo para que peleemos por cosas grandes. Me sentí muy contento, era algo que quizás estaba esperando hace un tiempo, me preparé bastante para que llegara este momento, así que me siento preparado, con mucha confianza para hacerlo de la mejor manera este año. Si bien jugué la primera vez, también pasé un año en Serena que jugué en primera división, así que me siento preparado, sé lo que es jugar en primera división, jugar en un equipo grande, sé que es un poquito más la presión, pero me siento muy cómodo, con mucha confianza, así que espero hacerlo de la mejor manera. Gracias.